Se grande su cumbre más alta, de la mano el metal de su voz. Y entre cielos y nieves eternas, se alza el trono del Libertador. Quiero felicitar a los abanderados y cortas, porque nos parece que a veces nos olvidamos, y pensando en San Martín, de resaltar el mérito. Así que a los abanderas, cortas, bomberos, policías, que nos acompañan acá, quiero felicitarlos, agradecerles que estén presentes, con la lluvia, o sea, porque me parece que hay que insistir en resaltar el mérito. Bueno, lo mío es tal vez simple, pero creo que siempre encontramos en la figura de San Martín cosas nuevas para reflexionar y para traerlas a hoy, a las cosas que pasan. Y por eso que a veces me entusiasma este tema, más allá que algún historiador o profesor de historia a veces me correje la plana y yo la acepto de buen grado. Pero, bueno, me parece que aprendimos de chicos que la historia es una línea de sucesos que se enganchan más con nosotros, por tiempo, por contenido, y eso es la historia. Hasta que pasan lo que se llaman grietas en la historia, ¿no es cierto? Los filósofos lo llaman acontecimientos. Ocurren cosas que cambian esa línea que se viene dando en la historia. Para irnos a algo reciente, y por lo menos yo ahí lo pude entender, tal vez, pero lo pude entender, cuando ocurre el derrumbe de las Torres Gemelas, resulta que se pasó a explicar todo lo que pasó antes y todo lo que iba a pasar después de otra manera. Es decir, cambió la explicación porque hubo un acontecimiento, una grieta en la historia que no es esa línea de sucesos que se dan constantemente. Y digo esto, lo traigo a correlación porque creo que el proceso revolucionario de San Martín en el continente americano fue una grieta en la historia. Fue una grieta que cambió lo que estaba pasando y lo que pasó después en el resto del tiempo. Fue una grieta que cambió lo que pasó antes. Fue una grieta que cambió lo que pasó antes. Fue una grieta que cambió lo que pasó antes. Fue una grieta que cambió lo que pasó antes. Fue una grieta que cambió lo que pasó antes.